Por un momento en esa presencia, quedaríamos hermanos, quedaríamos Por un instante de tu amor, por un destello de esa gloria Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fracancia, de tu poder Y hambre que duele, que debilita, que desespera Y por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fracancia Por un momento en tu presencia, por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria Por un minuto, por un minuto nada más Todo daría, todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fracancia, de tu poder Y hambre que duele, que debilita, que desespera por ti y tengo hambre de ti hambre de ti Señor Jesús tengo hambre de ti hambre de ti Señor yo quiero enamorarme más de ti y enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como percume a tus pies cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrar me adorar y cuando pienso en como he sido y hasta donde me has traído me asombro de ti no me quiero conformar no me quiero conformar no me quiero conformar yo quiero enamorarme yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir yo quiero enamorarme yo quiero enamorarme yo quiero enamorarme yo quiero enamorarme más de ti yo quiero enamorarme más yo quiero enamorarme más de ti yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies como ame de mí y de tu presencia y de tu credencia y de tu poder ame que lele que me divina que me desespera por ti y tengo hambre de ti oh hambre de ti Señor Jesús tengo hambre de ti hambre de ti de ti Señor hambre de ti hambre de ti hambre de ti Amén.